Aquí es donde se encuentran las montañas negras de fuego intenso Mientras gordos huellos pasean, solos algos tibios De cada raíz, cuando sufre el mar y miro de mente hueca De cada raíz, cuando sufre el mar y miro de mente hueca y enferma Allí se pegan las aves sintiéndose parte del barco Tienen su vuelo suave, para movilizar tu espesa raya ¿De qué hablarás cuando tu piel se seque? Cantos, radares sordos ¿De qué hablarás cuando tu piel se seque? Cantos, radares sordos y absurdos Así se mueren las flores y los peces, tus hijos, nena Y así se mueren las flores y suceda Y así se mueren las flores ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!